Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno chavales, hoy os traigo el vídeo del nuevo inferno en Counter Strike Y bueno, os voy a enseñar como podéis jugarlo vosotros Como probar esta beta, ¿vale? Salió ayer, ya lo sé, pero yo voy un día de retraso Y bueno, os voy a enseñar como se tiene que hacer para poder jugarlo todo el mundo Ya que mucha gente a lo mejor no sabe como poner la beta en Counter Strike, ¿vale? Pues muy fácil, te vienes a Steam, te vienes a Counter Strike Te vas a Propiedades y te vas a Betas, ¿vale? Le pones la última beta que es esta, la 1.35.5.53RC, ¿vale? Le das y se te va a actualizar, ¿vale? Ahí estáis viendo que pone actualización Y nada más, cuando no queráis que lo queráis poner normal, ¿vale? Todo esto con el juego cerrado, los cambios lo hacéis con el juego cerrado Y cuando queráis poner el juego normal y ya no queráis dentro de la beta Ya sabéis que dentro de la beta no vais a poder jugar multijugador Entonces lo que tenéis que poner es ninguna Salir de todos los programas de beta, ¿vale? Entonces os salí y ya está, ¿vale? Entonces ahora ya nos vemos dentro del juego Y vamos a enseñar el nuevo mapa de Inferno Y voy a dar mi opinión sobre el nuevo mapa, ¿vale? Así que nada más y hasta ahora, chavales Bueno, chavales, ya estamos aquí dentro del juego Y como estáis viendo, aquí está el nuevo Inferno, ¿vale? Así que vamos a poner los bots en fáciles, ¿vale? Bots fáciles Y vamos a meternos... Sí, le he dado a duelo por equipo, ¿vale? Perfecto La primera vez que lo voy a ver Lo he visto al principio en algún vídeo, ¿vale? Pero bueno, parece que la estructura es más o menos la misma Por lo que se ve aquí, parece más o menos la misma estructura No sé ahora, vamos a ver qué tal Venga, vamos, vamos, vamos Tengo ganas de verlo, la verdad No lo he visto entero Quería verlo primero con vosotros Y ya, pues... Después opinar, ¿vale? ¿En qué bando empezamos? Empezamos... Vamos a empezar desde CT, ¿vale? Ah, bueno, es que duelo por equipo, claramente Entonces, da igual Vale, los bots también fáciles para que no me maten Así que, bueno Vamos a empezar desde Terror Que esta es la base Terror Bueno, este es el spawn de Terror Como veis... Ostras, chaval Pues sí que ha cambiado esto Madre mía Esto no lo había visto Bueno, antes aquí había un edificio Que te podía subir al balcón y todo eso Ahora lo que hay es un río La verdad, está bastante guapo Está bastante chulo Me gusta más así Está como mucho más despejado el mapa Me gusta, me gusta Bueno, esta es la salida normal Pero como vemos en el mapa Aquí parece que hay otra salida Que esta salida no estaba antes Esto dará... Qué guay Me gusta como está ambientado, la verdad Esto da secundaria Esto es secundaria Mucho más espacioso Esto es por donde hemos entrado antes Esto es lo normal de siempre Ahora ya no está el trigo Ahora lo que hay es... Muérete Ahora lo que hay es una escalerita aquí Bueno, está bastante bien Está bastante bien Estos son los apartamentos Que ahora iremos a verlos Y esto es secundaria Vale, pues vamos a tirar por los apartamentos Vamos a ir por aquí por los apartamentos Y ya damos toda la vuelta por aquí Vale, apartamentos Esto sigue siendo igual Bueno, han cambiado un poco el diseño y eso Esto sigue siendo la cocina Vale, perfecto Aquí esta zona está mucho más iluminada ¿Te puedes quedar aquí? Sí, te puedes quedar aquí Esa zona parece que también está mucho más... Hostia, ¿por ahí te podrá asomar ahora? No lo sé, no sé si se puede asomar ahora por ahí Pero bueno Uy, ok Mucha gente aquí Vale, me han dado Mierda No quería que me mataran, la verdad Bueno, reaparecemos aquí Bueno Vamos allá Estamos aquí Vamos a matar al bot Que si no se pone muy pesado Este es el puentecito de siempre Que da secundaria Secundaria está como mucho más iluminada Da como un... La sensación que está todo mucho más despejado de cosas Y es más espacioso, ¿no? Esto es mucho más grande ahora Es mucho más ancho Mira el apartamento Es mucho más ancho Antes era un... Márate Vale Esta es la puerta Sí La puerta de secundaria Perfecto Ahora iremos por rata Ahora y después Ahora... Vale Esto es la típica esquina Antes aquí había una puerta Salías por una puerta Y aquí había un árbol y eso Ahora ya no Ahora es como una calle directamente Y te metes en los otros apartamentos Han quitado el carro Ahí antes había un carro Ahora hay una pared ahí Y creo que te podrás subir, ¿no? Ahí detrás es una escalera o algo, ¿no? Bueno, ahora espero lo miramos Vale Esto sigue siendo igual Más ancho Lo que noto es que es mucho más ancho todo, ¿vale? Está como mucho más ancho Eh... Hostia Aquí falta una habitación La habitación esa oscura Que ya no está, parece Wow Aquí está la habitación mítica Que sí Que puede asomar Y disparar desde aquí Se ve todo mucho más claro, la verdad Está bastante bien Me gusta, me gustan los cambios Eh... Vale Esto es un... Eso no da nada Eso es fuera del mapa Que eso no funciona para nada Aquí han puesto una habitación Que no se puede entrar Bueno Está bastante bien Está bien ambientado Me gusta, me gusta Esto es... Wow Este es el punto de A Madre mía Vale El balconcito Esto era foso O pit Eh... Ahora de foso ya tiene poco Es una rampita Y... Bueno Pues una rampita Ahora aquí pues mucho más Yo que sé Antes era más difícil que te diesen Ahora es mucho más fácil que te den Lo que estoy viendo es que en el punto No hay sitio para cubrirte, ¿no? Aquí antes había un coche Ya no hay coche Ahora hay un carromato con paja Y ya Desde aquí no se ve la calle, ¿no? No Ya no se puede ver la calle desde aquí Así que bueno Eh... Un poco putada No ve esta calle, ¿no? Esto sigue siendo igual Hostia, ¿qué haces ahí compañero? Madre mía, qué campero Bueno Eh... Como veo El punto es como mucho A ver No sé No hay tanto sitio para esconderte Te pone... No sé Demasiado expuesto en todos los puntos, ¿no? Vamos a ir al cementerio Que el cementerio es igual ahora mismo Sí Esto es igual Lo que pasa es que aquí antes había valla Ahora ya no hay valla Ahora ya puede ser Yo no sé Eh... Se ve mucho mejor, ¿vale? Es mucho más visible Si te escondes aquí Ahora eres mucho más visible Antes la valla era mucho más alta Y... Yo qué sé Disparabas a través de la valla No por encima, ¿vale? Entonces Que es mucho más visible, ¿vale? Es lo que yo estoy notando Bueno, este es un pesado ahora Y me mata, tío Me voy a comprar un arma, por favor Gracias Venga Bueno Hemos aparecido en banana, ¿vale? Hemos quedado en punto de A Hemos aparecido en banana Así que vamos a aprovechar Vamos a ir por aquí Vamos a ir en rata Esto es en medio Medio es como siempre Por lo que veo Bastante espacioso Bueno Medio pues sigue siendo igual Rata parece que igual Aquí hay un palo No sé por qué ¿What? ¿Te puedes levantar? Pero aquí no puedo levantarme ¿What? Que te puedes levantar A mitad de ratas Eso está bastante bien Puedes correr por aquí ¿What? ¿Wow? Está bien Me gusta, me gusta ese cambio, ¿eh? Antes Para salir de rata Te tirabas Tres horas Vale Vamos a seguir por donde íbamos Esto sigue siendo igual Una calle perfecta Ancha Vale Mayonesa Seguirá siendo lo mismo La gente se reirá Cuando diga mayonesa Pero bueno Si habéis jugado inferno Y jugáis competitivo aquí en inferno Pues sabéis que eso es mayonesa Vamos a ver Esto es conector ¿Vale? ¿Vale? Vale Esto sigue siendo conector Vamos a tirar por biblioteca Para aparecer ya en CT Vale Biblioteca sigue siendo lo mismo, ¿no? Se le puede seguir llamando biblioteca Y Aparecemos en CT Esto es conector Salimos a la fuentecita esta Bueno Está bien CT, bueno No ha cambiado mucho El tanque ha cambiado Hay mucho más espacio también Ahora Pero bueno Como todo el mapa, ¿no? Ha cambiado Han puesto mucho más espacio En todo el mapa Se ve que es mucho más ancho Mucho más Yo qué sé Está bastante guay Y se ve más claro todo, ¿no? Está muy bien Aquí faltan Carros y esas cosas Pero bueno No sé Le han puesto que ahora mismo Yo qué sé Sea como más sencillo, ¿no? No haya tantos obstáculos Sino que haya, yo quise Una pared Y ya está Nada más Es mucho más sencillo Está bastante bien Vamos a entrar por construcción Vale Construcción sigue siendo igual Aunque esto parece Un cristal de una iglesia Pero bueno Se va a seguir llamando construcción Porque está en construcción La lógica Bueno, aquí había césped Ahora hay ataúdes Pero bueno Un cambio Ya no hay hilos Bueno, ya no está la bobina esa Sino que están los ataúdes Que de ataúdes tiene poco Bueno Ostras, tío Ahora que estaba ahí Me han matado a mi cago En la leche Vale Aparecemos desde banana Banana sigue siendo igual Han quitado la de esta de columna Ahora ya no hay columna Sino un huequecito aquí Y poco más, ¿no? Bueno Está bastante bien Han quitado el coche de aquí Han quitado el carro Por lo que veo Ahora aquí se puede piquear Mucho más fácil Y mucho más rápido Porque antes te tropezabas Con el coche Te quedabas pillado Ahora ya no Piquea mucho más rápido Desde aquí también Podrás piquear mucho más rápido ahí Sí Mucho más rápido piquear ahí Como estáis viendo He visto, ¿no? Mucho más fácil que antes Antes con esta esquina Pues Y te quedabas un poco afuera A lo mejor Y te quedabas a media un poco Esto sigue siendo igual Lo que pasa que ahora no está el carro Entonces Está mucho más abierto Y la gente ahora Pues se puede esconder menos, ¿no? Y ahora ya aquí, pues Bueno Te queda un poco más Expuesto, ¿no? Por llamarlo de alguna manera En la temática de todo el mapa Vale Eso es de DCT Este es el punto Parece que no ha cambiado mucho ¿No? Te puedes seguir subiendo aquí Ahora te puedes subir aquí sin busteo Antes había que bustear Ahora ya no hay que bustear a nadie Así que ya se puede subir directamente Solo con que te subas aquí Y te subas aquí Y te subas aquí Llegas aquí arriba Y ya está Fácil, ¿no? Pues nada Para vosotros Jugadores Vale Esto sigue siendo puta Vale Ahí Está bastante bien Lo que no está es tan oscuro Antes había un huequecito aquí Que te podían meter Ahora ya no hay hueco Ahora ya no hay nada de hueco Así que ya La gente no podrá hacer tantos ninjas Y aquí te podrá subir ¿Sí? Aquí antes también te podía subir Lo que no me acuerdo es que si era con busteo o sin busteo ¿Vale? En la fuente Wow ¿Te puede subir la fuente? Te puede subir la fuente Madre mía Van a colocar más veces la bomba aquí Que en otro sitio Ya está Ya sé mi sitio para colocar O sea, que te queda un poco expuesto ¿No? A todo Pero bueno Está divertido que se pueda subir uno por aquí ¿No? ¿Vale? Vale ¿Está bien? Y creo que ya está Vamos a dar una vuertecita sin rabia Con el cuchillo Empezamos por aquí Por la bomba de B Como estáis viendo Aquí está Banana Banana El secreto de Banana ¿Vale? El escondite de Banana Mítico ¿Vale? Lo han hecho más espacioso Y no hay un arbol ahí en medio ¿Vale? Volvemos aquí a A Terror ¿Ves? Te metes por aquí La salida De siempre de Terror El espacio de Terror ¿Vale? La segunda salida de Terror Queda secundaria Que antes solo había una salida Y ahora hay dos En los apartamentos Que están aquí arriba El tío este ¿Vale? Y me quedan 20 segundos Así que ya está Eso es todo ¿Qué podemos sacar de...? A mí me gustan los cambios que ha habido ¿Vale? Me gustan porque Es como mucho más Iluminado todo Se ve mucho mejor A los jugadores ¿Vale? Antes este mapa era como un poco Más oscuro ¿Vale? Entonces Como que se veía poco A los jugadores ¿Vale? Esto era lo del carro que he dicho Que bueno Te puedes subir ahí a la pared Y subir directamente a la ventana Como siempre ¿Vale? Así que Yo me gusta I like it ¿Vale? Me gusta Me convence Me convence el mapa Así que yo lo apruebo Y No sé Lo jugaría la verdad Lo jugaría este mapa Así que Voy a probarlo del carro un momento Un segundo ¿Vale? Morir Gracias ¿Quiero probar esto? Te podrás seguir subiendo aquí ¿No? Lo que pasa yo era Yo soy muy malo para eso No sé No sé subirme Pero sí Creo que sí Te podrás seguir subiendo ahí Sin ningún problema Creo que sí Espero No sé No esté metiéndome la pata Soy muy malo para eso Bueno Creo que sí ¿Vale? Te podrás seguir subiendo ahí Porque creo que está el huequecito Creo No sé Bueno Ya está Eso era todo Así que ya hemos visto todo el mapa Y ya está Está bastante bien Me gusta Es mucho más espacioso todo Han quitado algunas cosas que a mí me gustaban antes Como por ejemplo La de estas de pilares Pues me gustaba Que estuviesen los pilares aquí Porque podía hacer la trama ahí entre los pilares Pero bueno No pasa nada ¿Vale? Quitan una cosa que me guste Y ponen muchas más que me gustan Porque este mapa antes No he matado a ninguno Bueno Antes era un poco como muy oscuro Y era bastante difícil Ver a los enemigos Si se escondían bien ¿No? Entonces ahora es como mucho más claro todo Y se ve bastante claro todo ¿No? Así que Me gusta Está bastante bien Así que Espero que haya gustado Esta es mi opinión Ponerme a vosotros Si os ha gustado Si lo vais a probar Si no lo vais a probar Si Yo qué sé Si no jugabais antes al antiguo inferno Yo qué sé Como queráis ¿Vale? Me lo ponéis Y ya está Uy Me he quedado pillado Vale Ya está Eso es todo Así que Espero que os haya gustado Lo dicho Like favorito Compartidlo con vuestros amigos Y ponedme en los comentarios Qué tal Qué os está apareciendo el mapa Y Y si lo vais a probar ¿Vale? Así que nada más Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Vale Adiós